Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que aumente el amor en nuestros corazones para que podamos realizar la caridad para con nuestro propio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. No nos vamos a necesitar. No nos vamos a necesitar. No nos vamos a necesitar. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Se levantaba por todas las madres, y en especial por una, por nuestra María Cazurlo. ¡Vámonos allá! ¡Pues todos por igual, valientes! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Carmen! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!